Fuera, 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 el mundo de ansiedad, fuera, tu crece libre, tu crece libre, tu crece libre, todo fuera, tenemos soledad, fuera, 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 todo, todo lo que tenga que ver con soledad, Fuera, fuera, fuera. ¿O usted se ve sufre de iglesia? Sufre de iglesia, sí. Fuera, fuera, demorio de incapacidad. ¿Cómo sigue? Rebeldía, fuera. Fuera, 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 fuera. En el nombre de Jesús. Y así se cumplieron. Muchos demonios hay. Se cumplieron los dos minutos. Con trabajo después. Le falta, ¿verdad? Más rápido. Ya, ya, más rápido. Más rápido en el nombre de Jesús. 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 Fuera. Todos, todos, todos. Todos se van. Todos se van. Ya lo perdonó. Todos se van. Todos se van. Todos, todos. Bueno, los dos padres aquí, uno. Uno como padre, uno apenas de... 90 años. Tengo un padre que Dios... Faltan muchos, pero tengo hijos para usar. Faltan pocos. Si, mientras... Paquín. ¿Para cuantos? Para cuantos? Para cuantos. ¿Están muchos? Si o no? ¿Faltan muchos? Mi, te los ojos por favor de mí. Sácalos, sácalos. Sácalos. Sácalos, sácalos. Rápido. 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 Sácalos. ya ya es suficiente ya te la gusta sacalos sacalos ya rápido rápido ¿y cómo sonreguen ahí? ¿cómo es? no quede ninguno no quede ninguno no quede ahí sacalos ¿qué pasa? ¿cuánto falta? ¿cuánto falta? ¿cuánto falta? ¿cuánto falta? todos los generacionales todos los ancestros todos esos se van ¿qué te significa? todos 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 es una orden es una orden es una orden todos 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 todo todos 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 así es es tiempo y uno y 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